Y hoy en la mesa del profesional vamos a estar hablando del programa nacional de Adajus. ¿De Adajus? De Adajus. Por eso nos visita Mabel Remón, que es perito de intérprete oficial y ella es la directora de Adajus. Muy bienvenida, Mabel. Muchas gracias. Mabel, primero quiero saber yo bien qué es Adajus. ¿Qué quiere decir Adajus? Adajus es un programa nacional de asistencia para las personas con discapacidad en su relación con la administración de justicia. Reducido es Adajus. Ahora, ¿hace cuánto que se creó esta repartición del Estado? Se ha creado a finales del 2011, es decir que estamos todo el 2012 y el 2013, dos años. Y decime, ¿y por qué razón? Yo lo sé, pero quisiera que se lo expliques a la gente. ¿Por qué razón? Creo que fue decisión de la Presidenta, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue la situación que la Presidenta decide abrir este programa? En primer lugar, se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a partir de allí la intervención, en mi caso, en varias situaciones periciales diferentes, hablando con la señora Presidenta, se determinó que había muchos vacíos en cuanto a lo que era la administración de justicia y la asistencia para personas con discapacidad en ese espacio. Mucho vacío, ¿a qué te refieres? Vacíos jurídicos me refiero a que no hay nada establecido normativo en cómo se asiste a una persona con discapacidad en la relación con la justicia y con todos los actores judiciales, ya sea la calidad de persona con discapacidad en la situación procesal que se encuentra. Puedo poner un ejemplo, a ver si estoy en lo cierto, una persona sordomuda que no sabe, por ejemplo, el lenguaje de señas ni tiene otra manera de comunicarse porque no lo aprendió y le quieren informar cuáles son sus derechos o qué es lo que está pasando. O cómo se defiende también. Sí, claro. Justamente uno de esos casos puntuales es que la Presidenta tomó conocimiento y supo de los errores por parte de ese juzgado en particular en el momento de dictar sentencia. ¿Nos recordás cuál fue ese caso? Hugo Sosa. ¿Y de qué se trataba? Se lo acusaba de cometer un abuso. Esta persona es con discapacidad auditiva, no conoce la lectoescritura, no acudió a la escuela y se lo acusa de abuso sexual a una joven en el barrio de San Miguel. Lo detiene la policía de San Miguel en ese momento y lo llevan a juicio directamente oral después de estar siete meses detenido. Nadie supo que estaba en esa situación una persona con discapacidad. Me encuentra la familia. Él nunca supo porque estaba detenido, no conoció nunca sus derechos, no sabía qué se le imputaba, literalmente. Y según ellos dicen, tuvieron su intérprete. La intérprete no sabía entenderlo a Sosa porque justamente no habla lengua de señas. Por eso tenemos ahora una carrera que se llama comunicación no verbal, es no solamente para personas con discapacidad auditiva, sino para todos aquellos que se comunican de otra manera, como el caso del diputado Rivas, por ejemplo. A través de comunicadores. A través de comunicadores. Comunicación no verbal. Comunicación no verbal. O sea, personas que aprenden a interpretar a esas personas. A esas personas. Esto se dicta en la Universidad de Lanús, es una licenciatura. Es postgrado, es postítulo, digamos. Tiene que tener un título previo. Terciario. Terciario y universitario también. Bueno, la presidenta tomó nota y combinó en la creación de un programa que salve estos errores normativos, digamos, o vacíos normativos, no son errores. Sobre todo en lo que implica el procedimiento para una persona con discapacidad. Por eso se crea en el marco del Ministerio de Justicia y depende de la Secretaría de Justicia, que en este momento está el doctor Julián Álvarez. ¿En Latinoamérica existe esto? ¿Hay antecedentes en otros lugares del mundo? Pregunto. Hemos tenido tanto éxito en la forma y la apuesta del programa que me olvidé de comentar esto, pero bueno, sí, es muy importante. Nos pidieron ayuda. No es ayuda, pero sí un asesoramiento de varios países latinoamericanos. Tampoco hay en Europa. Somos los primeros. Qué extraño porque en Europa hay... Somos los primeros y han tomado... Viste que en Europa hay mucha conciencia a partir de la posguerra, hay mucha conciencia de lo que son las personas con discapacidad. Desde luego. En mucho lugar tienen... Desde luego. Lo que no sé es cuál es el procedimiento. Tal vez está incluido en el procedimiento y no fue necesario la creación de un programa. Hasta tal punto no conozco, no profundicé. Sí, en varios países como España, Francia, Italia, no hay. Pero con esto estamos viendo también la conciencia que tiene la señora presidenta con respecto a la discapacidad. Y que nosotros hablamos de la imagen de las personas con discapacidad. ¿Qué imagen tiene ella? Vos que estás al lado y sos intérprete directa de ella. Contanos qué opinión tiene de la discapacidad. Es interesante, ¿no? Yo creo que sí. Para ella es, por supuesto, que para ella el artículo 12 de la convención ni siquiera se lo plantea a partir de la convención. Siempre fue establecido para ella la capacidad amplia de las personas para tomar decisiones y para poder estar a la par de cualquier otra persona. Y que solo requieren de herramientas que las puedan poner en la misma situación de paridad que los habitantes de nuestra nación. Ella tiene una mirada de una política pública que incluya a todas las personas con discapacidad. Yo no olvido nunca, y mañana van a ser 10 años, que la primera persona que nos ha llamado y para que se incluya a todos fue la señora presidenta para que trabaje en ese momento con el doctor Néstor Kirchner que comenzaron los 10 años de esta década ganada. Una pregunta que te quiero hacer al revés, digamos. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad comete un delito? ¿Hay casos así también? Sí, claro. Estamos hablando de los que son imputados, tal vez injustamente, y que no conocen sus derechos. Ahí hay que asistirlos. ¿Qué pasa al revés? En el caso de Hugo Sosa el error fue procedimental, pero ahí fallaron todos los actores, ¿no? Es decir, no solo las personas que fueron a interpretar y que no pudieron decir no entiendo lo que Sosa dice. También hay otros auxiliares de la justicia, como es el cuerpo médico forense, los psicólogos forenses. A través del dibujo. No, nada. Nada. No hubo nada porque él no podía contestar. Simplemente lo que se le pedía. Y hay personas con discapacidad que cometen delito. Es el momento en que el resto de la justicia recuerda que son personas. Justamente. Que tienen derechos, que son personas con derechos. No, que tienen derechos o que hay que castigarlos porque son personas como todos los demás. Qué curiosa manera de igualar. Allí sí se iguala. Allí sí se iguala. Allí se iguala. Allí se iguala cuando son vulnerados no se iguala. No se iguala. Pero cuando vulneran a otros sí se iguala. Allí sí. Y sobre todo tampoco. Para pensarlo eso. Sí, realmente. Realmente. Porque siempre digo que la justicia y el ámbito de salud, por supuesto la educación es parte de la vida. Nuestra de cada día. Pero justicia y salud son los pilares de la sociedad. Salud está presente en el momento en que nacemos, que venimos a la vida. No importa en qué sociedad de este planeta. Pero siempre hay un chamán, un médico brujo o un médico. Siempre hay alguien, un partero que nos ayuda a venir a este mundo. Y siempre hay alguien que determina qué somos dentro de esta sociedad. En la nuestra moderna tenemos un DNI. Y cuando partimos de esta vida también. Esta salud y esta justicia que nos da de baja civil. Es decir, los jueces con los fallos lo que determinan es la calidad de vida de nuestra población. Deja de ser una cuestión normativa para pasar a un tema social. La justicia es social. Y esto es lo que en presidencia se toma en forma permanente. Pero contame casos... Cuidar la calidad de vida. Quiero insistir en eso porque me parece que no es común que lo escuchemos. Contame casos en los que ADAJUS haya intervenido al revés. Es decir, con alguien que haya cometido un delito... Bueno, tenemos casos desde homicidios. Sí. Tenemos muchas causas por abuso, pero al revés. Es decir, abuso hacia personas con discapacidad. Y también personas con discapacidad... Que abusan de. Que abusan de. En el caso de los abusos que recibe una persona con discapacidad, en general son menores de 21 años. Que reciben. Que reciben el abuso. ¿Y qué discapacidad suele ser o todas las discapacidades? No. Intelectual y sordos. Son las dos, discapacidad auditiva y, bueno, hay un caso muy fuerte en este momento en la iglesia de hace 50 años atrás de escuelas con jóvenes con discapacidad auditiva, ¿no? Porque no pueden relatar. Otro tema que tenemos también es la situación de trata. Utilizan a jóvenes con discapacidad auditiva o discapacidad intelectual moderada para explotarlos sexualmente. Esto hemos tenido un par de casos. Y también en el caso de personas con discapacidad, bueno, una persona que está en silla de ruedas le disparó a su mujer en las piernas porque ella camina y él no, según decía después. Entonces, allí hay un doble delito. ¿Cuál es nuestra intervención? Eso, ¿cuál es? Nosotros intervenimos para que la persona, debido a su discapacidad, no vea agravada su pena. A ver, espera, espera. ¿Podría suceder eso? Déjamelo pasar en limpio. Claro. Que la persona, debido a su discapacidad, no vea agravada su pena. ¿Qué quiere decir eso? Que por su discapacidad tiene que estar en un lugar adecuado en caso de ser sentenciado y que su discapacidad no sea un agravante de la pena. Es decir, que no esté en igual de condiciones que los demás, aún en estado de encierto. Qué complejo, ¿no? Qué complejo, porque ese es un punto que no se le ocurre a uno. Siempre a uno se le ocurre el lugar de la vulnerabilidad. Pero digo, qué complejo eso que dijiste, porque quiere decir que esa persona que tiene discapacidad tiene también derechos dentro de la condición de detención. Absolutamente. Tiene que estar en un lugar especial, etcétera. Claro, accesible por lo pronto. Y eso, la persona juzgada, digamos, o sentenciada, recurre a ustedes para que ustedes hagan valer sus derechos dentro de esa condición. Absolutamente. Muy interesante. Y también los juzgados, ¿no? Por supuesto que nos dan la intervención. Y una vez en el penal, hay personas sordas, una vez estuvimos detenidas, una persona sorda que no teníamos dónde ubicarlo para que pudiese comprenderse con otros internos. Entonces, lo dejamos en el pabellón de extranjeros. Entonces, los extranjeros que no sabían español, se entendían perfectamente con la persona sorda. Porque naturalmente utilizan la lengua seña. Entonces, estaban comunicados aún en estado de detención. Última pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se manejaba esto antes de que existiera ADAJUS? Estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se manejaba esto? Vos dijiste antes que había un vacío. Antes del 2011. Hablamos de un tiempo muy cortito. Ahora, ahora. Vos nos dijiste que había un vacío. Digo, las personas con discapacidad, entonces, ignoraban que podían acudir o que podían tener derechos. Estaban desigualadas con relación a la justicia en relación a las otras personas. Este es un programa nacional. Es interesante, ¿no? Es nacional. Abarca todo el país. Todo el país. Y sí, hasta ese momento, como única perito, me sentía... ¿Sola? Sola. Sola. Sola, como... Mucho. Como peleando contra los molinos de viento, tratando de hacer entender cuál era la calidad de personas que tenía delante un fiscal, un defensor, incluso el defensor o un juez. Claro, porque también el defensor tiene que aprender un montón de cosas relacionadas con ese sector específico de la población, que son las personas con discapacidad. Es diferente... Y con cada patología distinta, aparte. Muy complejo. No es lo mismo un sordo mudo que un intelectual o alguien en la silla de ruedas. Claro, me llama la atención, y me alegro de que exista Dajus, pero me llama la atención que haya habido ese vacío... Bueno, en realidad no tendría que llamar la atención, porque también pasa lo mismo, digo, trasladándolo con la accesibilidad, con las oportunidades de laburo, con todo, digamos. El cuerpo médico forense, uno ya termina conociéndose con un montón de los médicos que trabajan, porque bueno, por sorteo, quién depende. Han tomado conciencia de la diferencia entre enfermedad, lo digo entre comillas, y discapacidad a partir del programa. Mira, qué interesante, muy bien. Es un trabajo muy difícil, porque es gotita a gotita que lo hacemos con todo el equipo de Dajus, ¿no? Con nosotros trabajan muchos abogados, todos con discapacidad, y uno sin discapacidad. Es un equipo interdisciplinario, hay psicólogos que son los que se ocupan en el tema del caso de abuso también de las curatelas. Colaboramos con derechos humanos y salud para levantar las curatelas de acuerdo a lo que dice el artículo 12. ¿Y ves progreso en esta conciencia? ¿De a poco? Sí, sí. Lo que siento es un agradecimiento profundo porque muchas familias, muchas familias se vieron beneficiadas con este programa. Bueno, muchas gracias Mabel por venir. Gracias. Agradecimiento a la Presidenta. Le agradecemos a la Presidenta y le mandamos un beso. Sí, sí, sí. Gracias por venir. Y nosotros también tenemos nuestra especialista en discapacidad, tenemos nuestra abogada. Sí, estuvimos juntas en el Congreso de Mar del Plata. Yo ya sabía que había estado juntas. Así que le damos paso ahora a la doctora Cotinio. Pero muchísimas gracias Fena, gracias a la licenciada Mabel Ramón que tanto colaboró con la Comisión de Abogados con Discapacidad de la Caja. Bueno, buen día a todos ustedes en todos los rincones de este hermoso país. Y como este trabajo es y está dedicado exclusivamente a ustedes, ¿quién me ayuda para ello? Nuestro querido y benemérito director. Señor Dile, vamos con la primer consulta. Buen día, doctora. Soy Erika, trabajadora social y quería consultarle acerca del trámite de curatela. En el centro de día para el cual trabajo, me piden que yo realice el trámite y que sea la curadora de estas personas con discapacidad que no tienen familia directa. ¿Cuáles serían las funciones en tal caso del curador? Desde ya, muchas gracias. ¿Qué fantástica pregunta? Recién hablaban los compañeros de lo que es el Instituto de la Curatela y máxime cuando en este caso hay una trabajadora social, una persona que seguramente forma parte de algún hogar, de una pequeña residencia o pequeño hogar que alberga a personas con discapacidad, pero personas con discapacidad que no tienen grupo familiar continente. En este caso, sí a vos como trabajadora social de estas instituciones te compete llevar al juez, al juez del domicilio donde esté recibiendo esa persona con discapacidad la necesidad de denunciar que hay una persona que ya es mayor de edad y que no tiene ninguna representación. Esta representación promiscua la hace el juez. Obviamente, cuando uno transita este procedimiento de la declaración de incapacidad, estamos hablando de personas que tienen obviamente una necesidad imperiosa de que alguien pueda apoyarlas en la toma de sus decisiones y que esa medida de esa toma de esas decisiones la va a establecer, por supuesto, el juez como autoridad máxima de este procedimiento, pero siempre apoyado por los equipos interdisciplinarios. No es una decisión que en forma unilateral un magistrado tome porque se le dé la gana de que una persona tenga que tener una representación legal necesaria. De esto se trata efectivamente cuando uno apunta a la representación de un curador. En tu caso, querida amiga Erika, lo que te sugiero es que sí te presentes en representación de la institución donde vos trabajás y que puedas poner en conocimiento de la asesoría o la defensoría de menores incapaces, esta contingencia, para que ellos en forma de representación oficial puedan solicitar al juez, obviamente, que designe una representación legal para los internos, para las personas, sean estas jóvenes, mayores de 18 años, por supuesto, hasta la más adultez, para que puedan tener obviamente una persona que pueda proteger. En el caso de tener, obviamente, patrimonio, y cuando hablamos de patrimonio, no piensen que estamos hablando de fortunas. Estamos hablando tan simplemente de la administración de una pensión no contributiva, una pensión por discapacidad, a lo mejor alguna pensión derivada que haya quedado de algún padre o madre o familiar que lo hayas tenido a cargo y que hoy, hoy día, esa persona no tenga nadie que pueda velar por sus intereses y por sobre todo, lo más importante, por su salud. Bueno, espero te haya servido a vos. Sabes que el caminito empieza por la defensoría de menores incapaces y que de ahí todo el procedimiento va a seguir su curso. De más, estás decir que esto es muy largo y lo vamos a seguir desandando porque toda esta institución de la curatela va a venir a adecuarse, a modificarse en algunos postulados específicos, todo bajo el prisma de la nueva convención. De este documento que ustedes saben que es ley nacional porque la ley 26.378 la ratificó y por esa ley nuestro país adopta todos los principios, toda la normativa de que en esa convención se establece para salvaguardar, para fundamentalmente defender a la persona con discapacidad. Yo los veo en el próximo bloque, perdón. No se vayan porque acá queda mucho más. Seguimos con el programa. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliqueá en ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.